como rumbo a la marcha de las antorchas de los estudiantes de la Universidad del Valle de la Universidad Sociales y vamos hacia la sede de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle del Cauca recordando que en 1971 aquí en esta universidad hubo una masacre de estudiantes y aquí es un espacio emblemático aquí hay mucha policía en esta marcha de las antorchas acá en la ciudad de Cali, estamos en la Escuela de Salud Pública demasiada fuerza pública en este sitio porque aquí pues saldrán los estudiantes rumbo a la Plaza de las Banderas en esta parte emblemática de la ciudad en la Escuela de Salud Pública ustedes ven acá está custodiada porque se ha presentado hoy enfrentamientos con los estudiantes en la sede de Meléndez este sí lo voy a decir para el mundo entero aquí en el año 1971 antes de los goles Panamericanos se presentó tremendo combate entre los estudiantes y la fuerza pública ya en el año 1971 aquí hubo una masacre de estudiantes iniciando con la Universidad del Valle los policías se buslan de masacre apenas preguntan pero pobrecito no conocen la historia que sí lo voy a decir para el mundo entero en la planeación pues de esta marcha de antorchas y aquí tenemos la entrada de la facultad ya están los estudiantes preparándose en el fondo el silo de Siri TV para el mundo entero están preparando las antorchas preparación acá en esta tarde que va a ser los policías se mueven este sí lo voy a decir este es el ambiente pues de la marcha de las antorchas hoy acá en la ciudad de Santiago de Cali estamos en la facultad de salud